El amor que llevo en mi Yo lo tengo para ti Ese amor es tan profundo Y es todo para ti Si te doy mi corazón Y me entrego solo a ti Estoy listo pa' quererte No me importa lo que cueste Pa' ser dueño de tu amor Quiero, quiero, yo quiero darte Ese amor que siento en mi Quiero, quiero que tú regreses El amor que hay en ti Si me das todos tus besos Y me das todo tu amor Estoy listo pa' quererte Y vivir toda mi vida Solo para amarte a ti Si te doy mi corazón Y me entrego solo a ti Estoy listo pa' quererte No me importa lo que cueste Va a ser dueño de tu amor Quiero, quiero, yo quiero darte Ese amor que siento en mi Quiero, quiero que tú regreses El amor que eres el amor El amor que hay en ti Si me das todos tus besos Y me das todo tu amor Estoy listo pa' quererte Y vivir toda mi vida Solo para amarte a ti Digga' en ti Y vivir toda mi vida Gracias por ver el video.